¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Informe León. Hoy les mostraremos cómo se elabora la hidromiel, una de las bebidas más antiguas de la historia, que nació por casualidad por el filtrado del agua en las colmenas y que sigue haciéndose en la provincia de León. Pero además nuestro viaje por el archivo nos va a llevar hoy también a recuperar imágenes, por ejemplo, de la Catedral de León, cuando todavía existían sobre ella los nidos de las cigüeñas con los problemas que eso generaba en los años 90. Estos son los temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. La hidromiel surgió por casualidad como la primera bebida fermentada en un gran número de civilizaciones. Una de las teorías es que se produjo dentro de las colmenas donde se había filtrado el agua de lluvia. Eso permitió que el azúcar y las levaduras contenidas en el panal fermentaran, dando lugar a un estar alcohólico. Su consumo fue decayendo con la aparición de otras bebidas fermentadas como el vino o la cerveza, pero actualmente sigue presente. Son pocos los lugares donde se elabora, pero uno de ellos es en León. Así como van a ver, se elabora en nuestra provincia esta bebida milenaria. Agua, miel y levadura son los únicos ingredientes necesarios para hacer hidromiel, la bebida alcohólica más antigua de la humanidad. Los historiadores antropólogos datan la primera prueba directa de su consumo en torno al 8.000 a.C. La hidromiel, por decirlo de una manera sencilla, es la bebida alcohólica más antigua que existe. Es una especie de fermentación, no, es una fermentación a base sobre todo de miel, en este caso de miel al rural, totalmente artesana, agua y un poquito de levadura de vino blanco espumosa. Eso es lo que es más o menos la hidromiel. Sus orígenes hay que remontarse al medievo, sobre todo desde origen celta, en monasterios, sobre todo lo que fermentaban en un principio era miel, hacían una fermentación, unos 10-11 grados alcohólicos y era la primera bebida alcohólica que consumía el ser humano, tanto los romanos, los vikingos, pues eso es lo que es la hidromiel. En Almanza se hace uno de los mejores hidromieles del mundo y lo hacen intentando que sea de la forma más tradicional y natural posible. El primer proceso es, como digo yo, mi hidromiel va desde la propia flor hasta el producto final, hasta el botellín. Entonces, primero es una recolección de miel, una maceración y después lo que hacemos es una especie de mosto, similar a lo que se puede hacer con el vino, donde mezclamos también un poquito de levadura de vino blanco simplemente para crear un poco de aguja. Posteriormente lo que hacemos es una fermentación, aproximadamente una fermentación libre, que eso es importante, no se utiliza ningún tipo de sulfito, ni acelerante, ni proceso térmico, es una fermentación como hacían antiguamente los vikingos. Y nada, un mes de fermentación y después de que ese proceso más o menos evolucione y vemos que está ya más o menos todo fermentado, pues la embotellamos en botellines, como podéis observar ahí, y permanece otro mes en botella para que genere su propio carbónico. Esa más o menos es como elaboramos nosotros, una hidromiel brut o clásica, que se puede definir así. El proceso de fermentación debe ser muy cuidadoso, mezclando todos los ingredientes en las proporciones correctas. En este proceso, las levaduras transforman el azúcar de la miel en alcohol y dióxido de carbono, generando también los sabores y aromas característicos de esta bebida. Aquí es donde fermentamos un mes de fermentación, lleva aproximadamente como dos semanas y media ya fermentando, la primera fermentación es bastante fuerte y va disminuyendo, y después ahora hay un proceso de sedimentación. Va a estar bastante turbia, entonces la tienes que dejar que todo el sedimento se vaya posando y para que veáis, pues abrimos un poco. Este, por decirlo de una manera, es un hidromiel que todavía no está, es más turbia, pero también tiene muy buenos aromas y muy buen sabor. Y le quedaría, pues sobre todo, es que se vaya sedimentando y que se haga más cristalina. Para tener una hidromiel de calidad, tienes que tener una miel de calidad, eso es impepinable. Y después, elaborar con mucho cariño y de forma artesanal. Eso creo que son las claves, en este caso, de la hidromiel, el robledal. Materia prima de calidad, transformación totalmente artesana, producciones muy, muy limitadas, de unos 100 litros, 200 litros de fermentación, y hacerlo con mucho cariño y con una fórmula que llevo, pues practicando con ella, pues como dos o tres años hasta que me gustó y yo la elaboro de mi manera, a mi manera. Miel que ha sido reconocida en uno de los certámenes más importantes de la gastronomía, los Great Taste Awards, que son los premios del sabor de Londres. Para que tengáis una referencia, son como los Oscars de la alimentación, se presentan en torno a 14.000 productos de todo índole, y pues como podéis ver, no sé si a mi espalda se ve, pues hemos recibido diversos galardones, desde una estrella, con la hidromiel, que por ejemplo, para que tengáis una referencia, me parece que hay tres o cuatro solo en España, y después la miel de Cayuna, que para mí es como decir la corona de miel en el robledal, pues tiene tres estrellas, para que os hagáis una idea, solo esa miel, la miel de Cayuna, es la única que ha recibido tres estrellas, y para que tengáis otra referencia, pues en España el año pasado solo hubo 23 productos de todo tipo que consiguieron ese galardón, llevar una gran final de 14.000 productos, solo pasa un 1%. Los galardones que está cosechando han puesto al manza en el panorama gastronómico tanto nacional como internacional. Para mí cualquier cosa que yo haga y trascienda un poco más de mi pueblo, pues es fenomenal. De hecho, tanto con la hidromiel como con la miel de Cayuna, pues sobre todo la miel de Cayuna ha sido un referente a nivel nacional, y eso es lo que hace trasladar el nombre de mi pueblo en toda la península, incluso fuera, porque son galardones internacionales. Entonces yo amo a mi pueblo, amo a mi gente, mi paisanaje, mi monte, entonces yo encantado de que mis productos pues den imagen también de mi pueblo. Todo suma. El hidromiel, como todas las bebidas, se puede consumir de cualquier forma, pero siempre hay un maridaje perfecto. Antiguamente, pues, era la primera idea alcohólica, lo tomaban por litros. Para mí, yo, como me gusta este tipo aperitivo, el maridaje va muy bien con quesos, con postres, pero a mí, sobre todo, como aperitivo, aunque hay gente que lo consume como si fuese una cerveza, aunque no es cerveza. Voy a coger una. Esta es una seca, la hacemos de estilo seco, tipo brú, y tiene un carbónico natural, o sea, habría que activar el producto, la gran ventaja que no es un carbónico, pues, inyectado, y después a mí, como me gusta consumir, sería escanciarla un poquito, o sea, romper esa burbuja y a una temperatura aproximadamente, pues, de 6-7 grados. Pues, como tipo bodega, y el que no tenga bodega, pues, en el frigorífico también se puede consumir muy bien. Fresquita, con queso, con aceitunas, incluso con una rodajita de naranja, en coctelería está funcionando también bastante bien, y esa es la forma de consumir, pues, pues, hidromiel. Hay quienes dicen que las mejores ideas surgen en los bares, y, de hecho, hay estudios que demuestran que esas reuniones informales tienen efectos reales sobre el ser humano, llegando a aumentar la creatividad hasta un 15%. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Es como anécdota, pues, todo esto parte, pues, de la colaboración con dos amigos, que, pues, de vez en cuando tomamos algún vino, y siempre estábamos pendientes de cómo podemos trabajar, que no solo quede una amistad, sino hacer algo, y empezamos a hacer pruebas con la hidromiel, bueno, con el fermentado. Empezamos con la levadura del panadero de enfrente, con el agua del grifo, hicimos varias pruebas, hicimos algunas catas, y, bueno, empezamos a trabajar, nos gustaba, y al cabo de como un año, dos años, pues, fuimos más o menos limando el producto, y ya nos empezaba a gustar. Entonces, hicimos una cata ciegas, buscamos en el pueblo, pues, gente diversa, gente que tomaba alcohol, que no tomaba alcohol, y utilizamos ya hidromieles, que se comercializaban ya, pues, a cierto nivel, bastante nivel. Entonces, hicimos una cata ciegas, y tenían que apuntar datos, de aromas, de no sé qué, nos llevamos los datos, y la sorpresa fue que la nuestra, pues, pues, había superado al resto. Entonces, ya es cuando di el salto un poco, pues, vamos a elaborar, a comercializar la hidromiel, que hago con mis amigos. Y, bueno, en eso estamos. Según la mitología griega, Aristeo, hijo de Apolo, fue educado por las ninfas, quienes le enseñaron el oficio de la apicultura, desarrollando así, la primera receta de hidromiel, que fue legada a los hombres. No sabemos si de verdad fue la primera receta, ni si era la mejor, pero sí sabemos que uno de los mejores hidromieles, se hace aquí, en nuestra provincia, gracias a los Montes de Almanza. En los años 90, los nidos de las cigüeñas sobre la Catedral de León eran un grave problema para la conservación del templo. Hoy volveremos tres décadas atrás para mostrarles qué solución se buscó. Pero, además, en esa década nació también una de las iniciativas de la marca Prada Tope, el famoso San Prada. Y recuperaremos, además, el momento en el que esta casa, Televisión de León, un medio joven, por aquel entonces, celebraba su segundo aniversario. Y otra curiosa imagen que rescatamos del archivo de esta televisión, las carreras de camareros que se hacían en el barrio húmedo, en la Plaza San Martín, donde todavía en aquellos años se podía aparcar tranquilamente. Las cigüeñas siempre han tenido predilección en anidar en los afilados pináculos de la Catedral. Sus pesados nidos, de hasta una tonelada, ponen en peligro algunas zonas inestables del edificio. El peso de los nidos, unido al aire y excrementos, hacen necesario su retirada. Así fue el proceso. Aquí, pues estamos, por ejemplo, cogiendo a pináculos, cogiendo a donde vemos que se puede coger, vamos bajando y luego ya se va quitando. Ahora, por ejemplo, en la parte de ahí tendremos que hacer una tirolina gigante de unos 40 metros o 50 para intentar arrimarnos a dos nidos, que no sé si podremos o no sí, porque esto no es una ciencia exacta. Hay veces que te puedes acercar, otras veces, pues por cuestiones de riesgo, ya no te puedes meter tan cerca. También, si quieres esperar un ratito, luego se puede ver eso y a ver lo que pasa, si nos podemos acercar o no. Oye, ¿cuál es lo más difícil de esta catedral que estás haciendo? Ya que ahora sobre el terreno en el que estás viendo... En la catedral, pues ninguno. Es un trabajo normal para nosotros. ¿Cuánto tiempo se puede llevar a terminar este trabajo? Aquí nos vamos a pegar unas dos semanas, pero haciendo todo lo que te comentaba. Hay que quitar unas hierbas, hay que enfuscar unas cuantas piedras, hay que hacer unas cuantas cosas por ahí. El desmantelamiento de estos nidos van a dejar descoberto algunos colores muy serios en alguna parte de esta techumbre de la catedral. No, porque la techumbre no tiene nada que ver. Lo que sí que hacemos es que la techumbre ya la libraremos ya que la están reparando. A partir de ahora ya esta parte, como veis que está limpia, pues aquí ya no caerá nada de cigüeña, que es el gran problema que hay, porque a lo mejor unidad de cigüeña te pesa 700 kilos. Una defecación te puede pesar aquellos 6, 7, 8 kilos. Si te quedas de 100 metros de altura, no veas tú qué hostia le mete a la teja, te rompe toda la teja y te rompe todo ahí. Un grupo de motoristas hacen el recorrido Roma-Santiago. Estamos en el Xacobeo 93. Hacen una parada en la calle Covadonga. Allí estaba la sede de Televisión de León en aquel entonces. La montura escogida es la entonces muy conocida Derby Variant. Es una máquina modesta, pero fiable. Este es el GPS de la época. Van todos de blanco y las motos también. En su paseo por León no pasan desapercibidos, pero tampoco los confunden con los ángeles del infierno. Foto en la catedral, como todos. Esta es una imagen histórica. El 27 de noviembre de 1993 se presentaba en la sociedad El Xan Prada. Estamos en Cacabelos. Toda la provincia acudió al acontecimiento. Presidente y diputados provinciales acompañaron a José Luis Prada en el parto de este nuevo proyecto. Es que el tomar un vino no es una cosa cualquiera. Ya no vamos a ponerse en brava. Voy a hablar de vino. Dime de un producto hecho con cariño. Por vosotros. Por el viejo. Por León. Por Castilla León. Por España. ¡A tope! En cuanto al eslogan, bueno, juzguen ustedes mismos. Ahora que se me pongo bien también, no me da problema. Quiero deciros que agradezco mucho a esta gente. ¿Tú vas a tener una noche? Buenas noches. Finalmente, se brinda y se cierra la fiesta con una famosa rumba berciana. El 17 de septiembre de 1994, la jura de bandera en Papalaguinda. Es un día espléndido para el acto castrense. Gran cantidad de público se acolpa para poder disfrutar del acto. Los soldados esperan firmes y tensos. Por fin, llegan las autoridades. El presidente de la Junta de Castilla y León, junto con el alcalde de la ciudad, ocupan los lugares asignados para ellos. Comienza el acto. A continuación, se precederá al acto de la caja de la bandera. Una hora para esta zona. La mesa de campaña también está incluida en un día tan señalado. Vamos con la jura de bandera. La gente aplaude. Les ha gustado a todos. Acto seguido, el homenaje a los caídos por la patria. Finalmente, el esperado desfile. Una hora para allá. Gracias. Gracias. Televisión de León se fija ya en la masiva llegada de la telefonía móvil. Estamos a mediados del año 94. No pasaban desapercibidos para nadie, entre otras cosas por su tamaño. Así que daba patente en la publicidad, un Motorola costaba 35.000 pesetas. No era una cosa frecuente ver a alguien hablar por el móvil en la calle, no como ahora. El 22 de diciembre de 1994, la lotería cae en Valencia de Don Juan. Estaba al lado de un banco, eso está muy bien para los agraciados. Es un quinto premio, la gente acude nerviosa para comprobarlo. Los premios bien, estamos contentos y que se reparta la suerte como siempre. A ver si en el niño repartimos más millones. Sobretodo en Castilla y León, que buena falta hace. Gracias. Bueno, me he quedado solamente con tres. Un tres, ¿no? Para el Turrón, sí, por lo menos. Pero bueno, poco. Tenía que ver que lo hago más. Pero ¿quién sabía? ¿Quién sabía? Bueno. Pues yo he cogido tres, pero mis hermanos también que están fuera, están en La Mancha y en Galicia, supongo que somos siete hermanos, también han llevado, pues calculo yo que al menos un par de participaciones o tres. Calculo que nos han tocado unos millones entre los hermanos. Pues calcule usted que unos tres o cuatro millones de pesetas. Poco, porque es un quinto premio, pero si llega a ser un primero, nos han mandado unas participaciones. ¿Recuerdan esta imagen? Es la antigua chatarrería a la entrada de León. Se amontonaban centenares de coche justo al lado de la carretera. Había nuevos planes urbanísticos para la zona y ese desguace desdecía la entrada a la capital. Y además, impedía el desarrollo de la parcela. Se sumaban además problemas de orden medioambiental, pero los propietarios de los terrenos y negocios no estaban por la labor de llegar a un acuerdo. Bueno, una imagen del pasado que ahora pueden ver los más jóvenes. Televisión de León celebra su segundo aniversario, 15 de diciembre de 1992, en San Marcos. La realización se pone encima de las propias mesas, eso sí, con mantel. Se prueban unas conexiones que habitualmente fallaban, pero acababa saliendo todo bien. Los cámaras comprueban conexiones con la realización. Los periodistas repasan el guión. Jesús y Paco Núñez contrastan sus notas. Las luces, a punto. A estos operadores de cámara no les gusta ser captados por otros compañeros. A ver, Domala, asémate un poco, que te tapa la cámara. Eso es, eso es. Manolo Villadangos comproba que todo está en su sitio. Manolo Villadangos comproba que todo está en su sitio. Vamos con la prueba de sonido. Cintas y cables. Así era la televisión de 1992. Cintas y cables. Así era la televisión de 1992. No se aguantan sentados. Empiezan a llegar los invitados. Juan José Lucas, presidente de la Junta de Castilla y León, es de los primeros. La prensa también es bien recibida. Más invitados. Los presentadores conducen el programa y todos los invitados parecen estar disfrutando. Bueno, los villadangos muestran sus habilidades. Javi Pérez. Doval. No se les escapa nada. Y al equipo de realización tampoco. Un gran día para celebrar nuestro segundo aniversario. Vendrían más. La carrera de camareros en el barrio húmedo. La salida está frente al Barça Turnino. La primera eliminatoria es tranquila. Quedan muchas competiciones por delante. Un municipal hace de juez del bar, entre bares. Otra cosa curiosa que podemos observar es una plaza repleta de coches. Una imagen que ya queda muy lejos. Comienza la música. Hay que meter emoción al campeonato. ¡Oh! Este no pasa a la final. El público hace sus apuestas. Esto está reñido y el resultado es infierto. Comienza otro eliminatorio. Comienza otro eliminatorio. 1, 2, 3, ¡vamos! 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 Otra eliminada, pero la charanga sigue a buen ritmo. En esta carrera, la diferencia de edad es importante. El locutor de la plaza pide una oportunidad para el más joven. Y por fin, la gran final. El campeonato mundial de camareros saldrá de entre estos tres participantes. El campeonato mundial de camareros saldrá de entre estos tres participantes. El campeonato mundial de camareros saldrá de entre estos tres participantes. La gloria es suya. Nada, no ha sido nada. Para mí, aparte de que hace mucho que no coge una bandeja, no ha sido nada. Sí, bastante. Pero hasta que la bandeja hacía que no la cogía igual cuatro años. Que va, el año pasado lo había enterado, pero no había venido. Con este recuerdo, al León de los años 90 nos vamos, pero ya saben que este programa regresará la próxima semana. Hasta entonces, aquí les esperamos con nuevos temas. Adiós.